Tom y Jerry 2021. Aunque durante los últimos años, los dibujos de Warner parecen haber quedado en el olvido para los canales de televisión y sus parrillas de programación, aquí llega la nueva versión de dos clásicos personajes, Tom y Jerry. Una cinta claramente destinada a unos niños que no tienen a estos personajes tan presentes como los teníamos en generaciones. Con eso en mente, y aunque Tom y Jerry siguen siendo universalmente conocidos, Tim Story y el equipo de guionistas hicieron un esfuerzo por adaptar las historias clásicas al público infantil actual. ¿Cómo? A través de la música, el estilo de humor y la inclusión de tópicos y tendencias de moda, aunque no siempre con demasiado acierto. En su conjunto, y aún contando con algunos momentos divertidos, la película Tom y Jerry acaba decepcionando. Los motivos serán su falta de originalidad y de trabajo en una historia más potente, centrarse demasiado en la trama de los humanos y por excederse con la comedia barata y absurda. Tom y Jerry y la mezcla de animación y realidad. Por extraño que parezca, y a pesar de los numerosos aspectos negativos que le hemos sacado, lo cierto es que la película Tom y Jerry, 2021, conserva cierto encanto gracias a esa mezcla de acción real y dibujos animados. Warner ya tuvo éxito con este tipo de proyectos hace unas décadas, lo vimos en Space Ham, 1996 y en Looney Tunes, de nuevo en acción, 2003, y parece que quiere intentarlo de nuevo volviendo a la carga con esta entrega y con la próxima secuela de Space Ham. Como mencionábamos, la historia de humanos sobre el hotel y la boda de estos dos famosos, no es buena. Es floja, predecible, tiene demasiado protagonismo sobre la parte de Tom y Jerry y además está llena de comedia mala, de hecho, cuenta con uno de los peores chistes que un servidor haya oído jamás en una película. Sin embargo, resulta curiosamente divertido ver este universo donde todos los animales son animados e interactúan con los humanos. Dentro de este subgénero, seguramente Tom y Jerry sea de las más flojas, pero, contando con una pizca de ese componente fascinante infantil que hacía tan agradables y divertidas a películas como la de Looney Tunes con Brendan Fraser, Tom y Jerry consigue dejar de algún modo un buen regustillo. Algo en lo que las productoras solían acertar hace años con las películas de este corte era en juntar un reparto de actores simpáticos y graciosos que se complementasen bien con los dibujos animados. Quizás ese sea uno de los pocos puntos positivos de la cinta, pero resulta importante para la dinámica entre ambas partes. Para ello, hay tres actores que amenizan la historia del hotel y que consiguen que el flojo guión se haga más liviano. Chloe Grace Moretz, interpretando a Kale, sería el primero de esos tres y realmente es la protagonista de la película, a pesar de que se titule Tom y Jerry. Su personaje es el de una chica que hace todo tipo de trampas para ascender y mantener el puesto en el hotel, aunque en el fondo tiene buen corazón. Su interpretación es sólida y hace un buen trabajo consiguiendo que empaticemos con ella, porque el guión la lleva a realizar varias acciones despreciables. También funciona como punto de vínculo para que Tom y Jerry estén involucrados en la trama. Michael Peña, como Terence, que hace de gerente en el hotel y de algún modo es el contrapunto al personaje de Kale. Un tipo cualificado y muy entregado a su trabajo que tratará de desenmascarar a Kale. A veces, Peña se pasa de caricaturesco con un papel casi de villano, pero su gracia hace que sea digerible. Y de modo más secundario, Rob Delaney, que interpreta a MR Dubros, el disparatado jefe del hotel que no para de desesperar a Terence con sus extrañas decisiones. Un papel menor pero gracioso. Opinión final de la película Tom y Jerry La película Tom y Jerry 2021 no será uno de los mejores estrenos de cine infantil de este año. Su historia central es pobre y su comedia, por lo general, es bastante barata y se olvida por momentos de los personajes que le dan nombre al título. Aún así, el estilo de la animación, varios gags divertidos y la dinámica del gato y el ratón con unos actores agradables, le dan cierto encanto que salva los muebles del desastre. Gracias. 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 Gracias.